Bueno, yo soy guapo, guapo, yo no soy de este modo. Voy a hablar hoy de una tinita muy famosa. Serena Williams. Ella, 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 ella es como una cajita. Una cajita, tiene muchas cosas, muchas cosas, manitas. Voy a hablar de ella, ok, ahorita. Ya me verás, ok. Así es la mansión con espectacular piscina estilo resort de Serena Williams en Júpiter. La tenista Serena Williams de 39 años ha tenido unos meses muy movidos en el mundo de los bienes raíces y que ella vendió su mansión en Palm Beach Garden, Florida. La de Venus también la vendió su hermana. La de ahora es una mansión con jacuzzi. La piscina es la gran protagonista de la casa al no envidiarle absolutamente nada a los que tienen los grandes hoteles. También cuenta con un puente de madera con cueva de cascada, así con bar a la de parrillo. Por eso su esposo y su hija Alexis Olimpia pasarán horas de diversión. También cuenta con un muelle con salida al río Los Chate y es una privacidad invidiable. Gordo San Juan Villanueva por Tsposor A. Los Bueno, están algunos hechays que cosas o maar invidirlas. Manita, 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 manita es, o, te pedeco para cosas, muy manita es, que de, de cuarente, 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 va a hablar, que es pobre gente, a ver, un día te mueres, no queridos, usted no va a perder menta con Dios, porque, usted, usted, tiene, tiene, tiene mucho, 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 muchas cosas, muchas cosas, manita aquí, pera y copa, muchas cosas, caras, aquí, aquí viví, aquí, 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 aquí Miren, yo tenía mis casas, yo hice mucho neneño, yo tenía mucha fama, mucha fama, mucha, todo esto, manita cosas, oye, vale de Dios, miga, miga, ¿qué hice con el pobre gente? ¿Tú lides neneño pobre gente? Miga, no Dios, oye, vaya, 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 la vuelta, yo ya, 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 ya que, ya, 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 ya que, yo, tú ya tinta, vení aquí, me, oye, no va, no va, no va a pedir, no va a pedir, me, 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 sí, fáciles con Dios, con Dios, hay a vivir Dios, todo va a subir ahí arriba, va a dar muchas vueltas, 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 Dios la cuenta que el Dios no haya más aparte, ya metete, ya estoy aquí un poquito, metete, así, Dios, Dios, tú ya sabes, Dios no gusta, Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, al ahora probablemente, no, 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 no hola, nos explica en otro lado, Los, los canales en ADEA y Los canales en ADEA, Los canales en ADEA y los canales en ADEA ¿Por qué tú no vas a llorar todo lo que te haces? Tú tienes muy mal, ¿no? Yo sé una historia de ustedes, muy, muy menada. Otro pinto, voy a matar esto. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Paginuno con el dedo, bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 ma.